El gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega sigue eliminando opositores a tres meses de los comicios, en los que el exguerrillero sandinista, próximo a cumplir 76 años, buscará su segundo mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva, y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La última en quedar fuera de la carrera electoral fue la exreina de belleza de Nicaragua 2017, Berenice Quesada, que aspiraba a la vicepresidencia por la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad, CXL. Según esa coalición de centro derecha, la joven de 27 años fue notificada en su casa por las autoridades judiciales y del Ministerio Público, que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular. La exreina de belleza se convirtió en la primera candidata inscrita en ser detenida e inhabilitada, apenas un día después de haberse registrado ante el poder electoral. En Nicaragua, un país centroamericano de 6,5 millones de habitantes, unos 4,3 millones están habilitados para votar y elegir presidente y vicepresidente, 90 diputados nacionales y otros 20 ante el Parlamento centroamericano.